Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a otro videíto A-S-M-R-R-R-R. R con R cigarro Yo soy Eri y el día de hoy vamos a ponernos capitas de gloss Gloss, 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 gloss Bueno, es brillo rosa Yo la verdad pensaba ponerme ¿Cómo te iba a decir? Me pensaba poner capitas de ¿Cómo se llama? Uy, se me fue el nombre de labial Este, me pensaba poner de esas capas de labial del rojo Pero, pues, pues este ¿Cómo se llama? Mejor me pongo gloss ¿Sabes por qué? Porque luego no quiero quedarme No me quiero quedar este como tan pintada de rojo Y que luego no me lo pueda quitar O sea, horrible Entonces, vamos a ver No sé cuántas capas se puedan poner Porque no sé cuántos gloss me queda Pero vamos a ver cuántas son las que más se pueden poner ¿Vale? Y ya depende cuántas pueda O cuántas hasta que se me acaben los gloss No sé Ya vemos cómo se va a llamar el video ¿Vale? Va a haber mucho ruido de fondo Yo creo que sí le voy a bajar el volumen al micrófono Ok Empezamos Una Dos Es que como este gloss es apretado O sea, es apretarle, apretarle No puedo No puedo Ay, los perritos No puedo decir cuántas capas son exactamente Porque Van dos capas Mira Mejor cambiemos el título del video Nada más Moudsons Con gloss Con mucho gloss ¿Por qué las capas? Te digo No sé Mira Ay no, amigos Le estoy bajando el volumen al micrófono Cañón Porque Todo se escucha Solo Ac直 Se escuchas Se escuchas Es Se escuchas Cuid Mejor que el video se va a llamar comiendo gloss Mejor que el video se va a llamar y mejor Me urge el antipop para poder respirar bien Cueco de rosa Cueco de rosa ¡Cueco de rosa! Te quiero dar un besito Pero No te quiero manchar Mejor Mejor Sí Mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!